Fueron un espejo en la vida nacional. A sus pasos nacieron pueblos, ciudades, caminos y puertos. El maltratado patrimonio público se conformó con el trabajo y ahorro de generaciones de argentinos, la reducción del Estado y la desinformación. Fueron las condiciones del despojo. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene. El tren con destino a General Hacha estará demorado 15 o 20 minutos. Mientras esperamos que llegue el tren, vamos armando las parejas. Vamos a aprovechar que están los musiqueros. Creo que usted, que me acaba preguntando si el Crispín era soltero o era casado. Es soltero y entero, así que aproveche. Ahora que están las parejitas, vamos a armar una redonda en forma de corral. Bien grandota. Vamos a saltar las manos. Aura. Vamos a mandar las burras al centro. Aura. A llegar la compañera. Vamos a armar una grandota nuevamente. Aura. Los varones nos vamos a perfilar para la derecha. Mujeres para la izquierda. Para una linda cadena. Y cuidado con enamorarse los corazones. Aura. Al llegar la compañera. A la compañera. Palmadita y contramarcha. Vamos. Vamos a seguir balseando. Aura. Atento que se vienen los cambios de pareja Ahora Deje la que tiene y agarre la que viene Ahora Vamos con el siguiente cambio Vamos a prepararnos para una carguita al hombro Ahora Ahora Vamos a seguir balanceando Ahora Ahora Vamos a seguir balanceando Vamos a seguir balanceando Vamos a seguir balanceando